y y y y y y yo solo sé que montaron y 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 DJ no le baje, ponga en la despegue de ahí. Ese girl de tequila, se te notan los pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi caso ese remate. Nos fuimos low-key, callao' sin dar detalle. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Y esto es. Dancing at the ghetto. It's not the ghetto. Dancing at the ghetto. It's not the ghetto. Dancing at the ghetto. It's not the ghetto. Dancing at the ghetto. Y yo solo se que montaron. It's not the ghetto. It's not the ghetto.